La evolución de Jessy Joy a lo largo de todos estos años nos remite como seguramente se dieron cuenta a un punto clave, a una palabra que para mí es muy importante y es la pureza o la esencia de lo que han hecho desde que comenzaron con llegaste tú hace ya unos años. Jessy Joy están aquí en Radio Jessy Joy para que ustedes disfruten con nosotros de esta conversación, bienvenidos, ¿cómo están chicos? Gracias, qué felicidad verte, sabes que siempre es un placer, siempre es un gusto, siempre nos recargas de muy bonita energía. Hoy es diferente para mí, es muy especial, justo en la mañana cuando venía para acá, Jessy venía pensando, uno no se da cuenta de cómo va pasando el tiempo, a lo mejor hasta que ve cómo van creciendo los hijos, pero claramente yo los conozco y los escucho y los empecé a admirar desde antes de todo, desde antes de que tuvieran hijos, desde antes de que fueran muy famosos, desde antes de que llenaran como acaba de suceder otra vez el Auditorio Nacional, desde antes de que se construyeran más y más y más éxitos o colaboraciones como las que hemos podido escuchar en los últimos años sin dejar de ser quienes son. Ah, muchas gracias querido, gracias por las bellas palabras. O sea, nos conocemos hace muchos años. Hace mucho tiempo. Está cañón. Te ves igual, ese Dios está loquísimo. Eres como primo lejano de Keanu Reeves, no sé qué tienes, que ahí hay esa… Que no envejecen nunca. No envejecen. Y no, 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 te vamos a hacer así como a los Budas para que nos pases de tu buena energía y no envejezamos, envejezcamos. Si tú me sobas la panza, yo me voy a sentir muy importante. Bueno, por eso, por la alusión al Buda, ¿no? Sí, por la alusión al Buda, exactamente. ¿Por dónde empezar? Hay muchas razones por las que quiero platicar hoy con ustedes. La primera es muchas felicidades. Mi experiencia en el Auditorio Nacional, la más reciente presentación que tuvieron en el Auditorio, y ahora están anunciando una nueva fecha en el Auditorio. Así es. Tienen, por favor, tienen que vivir esa experiencia. Fue muy por encima de mis expectativas. Ay, gracias. Los he visto en distintos escenarios, en diferentes momentos, pero lo que pasó en el Auditorio fue algo muy especial. Gracias. Yo lloré de la emoción, traspasaron muchos momentos. Tú con tu niña en el escenario, tú cantando solo en el escenario, tú de pronto metiéndote entre la gente y apareciendo a cantar. Y además, guapísima. Gracias. O sea, de verdad, guapísima. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Platíquenme de esta experiencia cada uno. Tienen media hora cada quien. No abusen del tiempo. Sabes qué pasa, que la Ciudad de México es donde nacimos y es donde crecimos. Es la ciudad que nos ha visto en nuestros mejores y peores momentos. Nos han visto en nuestra pubertad, ¿no? Crecimos en el ojo público, entonces nos pasó. Yo quiero pensar que vieron nuestro glow up a lo largo de los años. La verdad es que, mira, lo digo con toda la honestidad y es de que a cada lugar que hemos ido y que vamos de concierto, la gente nos hace sentir como que somos de ahí, ¿no? Nos hacen sentir en casa en distintos países, en distintos continentes. Sin embargo, no podemos evitar haber nacido aquí en la Ciudad de México. Y esa conexión tan especial con el público se siente cuando estamos en una tarima y podemos compartir más de una canción o una simple canción, ¿no? Y esta ocasión del auditorio. Yo creo que también fue muy emotiva porque lo que ha pasado en los últimos dos años a muchos nos ha cambiado la forma de ver la vida. En lo personal yo aprecio más que nunca el presente, lo que puedo hacer en el momento, ¿no? Mientras estábamos en pleno pico de pandemia, yo no sabía qué tanto, o no sé, o sea, si verdaderamente iba a regresar la música a los escenarios. O sea, porque si lo piensas era lo menos importante de todo, ¿no? El entretenimiento estaba por debajo de lo que más importaba, que era la salud, la vida de la gente. Claro que es bonito poder seguir escribiendo y compartirles nuestra música, pero yo decía, de aquí a que nos volvamos a juntar en un escenario, ¿cuándo va a pasar? Y para nosotros fue ese primer contacto con la gente. Y ahora, en cada concierto que hemos tenido desde comienzo de este año, yo pensé que me iba a pasar el primer concierto nada más, porque empezamos gira en marzo. Y ha sido cada concierto. Te rompiste en el escenario, yo creo que al menos un par de veces. No, hombre, cada vez, o sea, es muy fuerte, porque ya está como tan presente que estás... Yo trato todos los días de practicar la gratitud, porque amo mi vida, amo mi familia, amo lo que puedo hacer, amo lo que puedo compartir con ustedes en este momento. Trato de estar lo más que puedo en el presente. Pero lo que pasó en los últimos dos años me llevó al límite de vivir esas experiencias. Y cada vez que estoy en el escenario compartiendo con la gente, yo ya tengo esa certeza de que... de que no es para siempre, de que nunca sabes si es la última o no ves, ¿no? De acuerdo, Jessy, para ti, ¿qué fue volverte a subir a ese escenario después de todo esto que acaba de platicarnos Joy? Fue... De mucho silencio. Fue de pronto algo así... Creo que más que nunca estuve presente. Es de la manera que lo puedo expresar, ¿no? Por más que yo creía que estaba disfrutando el momento, en mi vida había disfrutado el momento como lo estoy haciendo ahora. Este público que te está escuchando ahora y que te quiere tanto va a entender muy bien la referencia. Jessy acaba de leer hace poco tiempo El Poder de la Hora, que ustedes y yo compartimos. Entonces de ahí es desde donde viene también este sentimiento tuyo. Viene de ahí, viene de pues una experiencia y una etapa de mi vida que viví el año pasado, como muchos de nosotros, digo, hay gente que lo vivió antes de pandemia, hay gente que lo vivió después, hay gente que lo vivió durante y viví ahí como un periodo de depresión y de ansiedad. Hay una canción que escribí en el disco que se llama Sonreír, que habla respecto a eso. Y leí el libro también, un amigo muy querido me dijo, Jessy, tú no eres así, lee este libro. Bueno, y lo ponía, ya lo leí dos veces, lo escuché en audiolibro y me ponía a llorar escuchándolo porque era algo muy bonito, siento de la manera que se está desenvolviendo el mundo, hacia dónde vamos y todo, creo que es algo que les quiero pasar a mis hijas también, ¿no? Cada vez está más consumiéndose el tiempo como si fuera desechable, ¿no? Y al final lo que se nos está yendo en ese interés vida y basta con tener la edad que tengas para saber que la vida se está yendo muy rápido y estar ahí haciendo lo que vamos a hacer. ¿Sentiste miedo? O sea, ¿miedo es uno de esos sentimientos? Pues creo que hubo miedo, hubo un montón de sensaciones que nunca había experimentado, ¿no? Hubo un poco de todo, ¿no? Un poco de todo y el estar ahí haciendo lo que más amo hacer, el sentarme a ver una película con mi hija y no solo por el libro, también creo que la vida es sabia y a través de las experiencias que vivimos aparentemente negativas. Me puse en una perspectiva de vida que nunca había estado, así que también agradezco por esos momentos aparentemente malos que en realidad son difíciles y son pruebas de la vida y etapas de la vida. Si no, no estaría disfrutando las cosas como lo estoy haciendo ahora. Y así la pasé en el auditorio. ¿Hay un momento en el show del auditorio donde cantas tú solo? En cada disco de Jesse Joy hay una canción que canto, digo, canto en la mayoría de las canciones de Jesse Joy, pero estoy en un plano más atrás, ¿no? Yo estoy más presente a través de la música, a través de los instrumentos. Acláraselo al público, yo lo sé, pero hay un momento de magia en donde todo el público se concentra en ti. Pues mira, si alguna vez han entrado a una tienda de perfumes, te dan a oler unos perfumes maravillosos, pero antes de darte la siguiente fragancia te dan a oler un poquito de café, entonces creo que yo soy el momento del café ahí antes de que... Quiero que sea mi hermano. Es otra fragancia muy bonita. Sí, es un momento muy especial y es un momento que hemos hecho desde hace ya varios años, en el cual es como, no sé, ir a un concierto de Jesse Joy, no sé cómo explicarlo, porque es como un show y es como una película y es como una fiesta de amigos y es como una fiesta familiar, ¿no? Es como todos estos momentos que pueden haber y hay todo este tipo de momentos. Hay momentos muy eufóricos, hay momentos muy emotivos, hay momentos que se sienten más de fiesta y hay momentos especiales y hay momentos especiales donde canta Jesse. Y es ese momento en el que hay como una suspensión en el aire, ¿no? Y todos estamos flotando. La evolución de Jesse Joy al paso de los años es muy relevante, pero al mismo tiempo, insisto, este sentimiento de origen, no sentimiento, este toque de originalidad, de pureza, de autenticidad. O sea, no importa si cantan con J Balvin o si hacen una balada hermosa entre ustedes dos, sigue la marca de Jesse Joy sintiéndose con mucha fuerza. No debe ser nada fácil también sostener eso. Bueno, pues, no quiero sonar como, no sé, tenemos la gran ventaja que desde un inicio, cuando empezamos a hacer nuestra música, se nos permitió ser nosotros quienes hacemos nuestra música, ¿no? Conozco a intérpretes maravillosos que no quieren escribir, que simplemente dicen a mí y dame una historia desgarradora que yo pueda llegar a interpretar. Incluso Elton John, Elton John no hace, no escribe nada de letras. Él dice, necesito que me escriban tal y tal letra. Él llega y le pone música y no la vuelve a visitar después de media hora, la termina y no la quiere volver a tocar nunca jamás. Dice que así tiene que quedar. Como el método, ¿no? De cada persona. Yo creo que la metodología de Jesse Joy es que somos nosotros quienes estamos detrás de la música. Que desde un inicio es la forma en la que hemos logrado conectar con la gente, ¿no? A través de nuestra propia verdad, a través de nuestra propia palabra. Y es como difícil, sino que imposible, para nosotros, quitar esa esencia porque somos las mismas dos personas con todas estas experiencias encima. Sea ansiedad, sea miedo, sea vivencia, sea experiencia que nos ha dado la vida. Y simplemente es como cambiar el lente de dónde se están escribiendo estas canciones. Para ti una etapa personal de la pandemia tuvo significados al revés, hermosos. Yo vivo muy agradecida porque la verdad yo sé que fueron muchas realidades muy distintas que se vivieron en todas partes del mundo. Y yo tuve la grandísima fortuna que pude estar con mi familia en un refugio que llamo hogar. Y pude ver a mis dos chiquitos crecer. Que me da mucha gracia que tú y yo siempre nos vamos a encontrar comiendo. Sí, 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 sí. Y de haberte encontrado... O en Disney. Sí, comiendo, pero comiendo. Siempre nos ha tocado comiendo. Es que hemos vuelto a coincidir, pero siempre me agarra con el taco en la boca. Y yo me da una pena. No, no, al contrario. A mí me da más pena. La última vez me dijo, como que me señalaba, yo decía, ¿sabes querer que la salude de beso? No, que traigan un cilantro. No, es verdad. Por eso lo de la asomadita de la paz es, ¿y ahora qué comiste? ¿Qué desayunó el bebé? No, pero ahorita que mencionabas hace unos momentos, sobre todas las etapas que hemos vivido juntos, me acuerdo que una de las veces que nos habíamos encontrado, yo estaba en mi etapa de casi soltería. Y la última vez que nos encontramos, nos encontramos con mis dos bebés y mi suegra. ¡Qué arreola! Así hacía la familia muchísimo más extendida. Y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito que la gente conecte con lo que hacemos y que con el paso de los años sigan queriendo escuchar lo que tenemos que decir. Sí, por supuesto. Bueno, el tema es que hoy estamos con clichés. ¿Es verdad que clichés tomó como un muy buen rato en quedar listo? Pues, empezando por el tema clichés, lo escribimos hace casi ocho años. ¿Lo escribimos primero en inglés? La canción Clichés. Escribimos clichés y... ¿Cómo lo debe de pronunciar alguien como yo? Como quieran, la verdad. Digo, ¿le puedes decir cliché o cliché? Cuando nosotros lo escribimos la primera vez, es una de las canciones que escribimos. Estábamos nosotros en un viaje de trabajo en Estados Unidos y nos juntamos con un amigo en Los Ángeles que no hablaba español y la canción ha sido como clichés porque la escribimos en inglés. Y a la hora de traducirla, para Jessy, para mí, ya no la podemos decir en español porque llevamos tantos años a haber escuchado como clichés. Ya decir cliché me sonaba un poco raro porque ya me había acostumbrado. Nos acostumbramos. Pero escribimos, la escribimos originalmente en inglés. La mayoría de las canciones del disco las escribimos el año pasado y escribíamos ahí a distancia, mi hermana y yo. Terminamos ya juntándonos en Los Ángeles para armar todas las piezas de rompecabezas del álbum. Y había un par de canciones que al igual que clichés las habíamos escrito hace varios años, ¿no? Pasó con Respirar, Clichés y... Dos cuerpos, un alma. Dos cuerpos, un alma. Respirar. Respirar también antes del amanecer. Fue una de las canciones que hicimos hace varios años. Pero entonces, perdóname, nada más para entender. Mientras eso sucedía y pasaban cosas hace ocho años, ustedes iban avanzando, iban haciendo otras cosas. Sí, iban haciendo otras cosas. ¿Sabes qué pasó? Ah, Jess y yo declaran haber sacado canciones del cajón. Del cajón. Nosotros cuando hicimos estas canciones, estábamos de gira por varias partes del mundo, ¿no? Y habían este tipo de canciones que cuando estábamos de viajes promocionales por Inglaterra las hicimos con amigos que no hablaban español. Entonces, a la hora de estar en pandemia, es la primera vez en nuestra vida artística que tenemos tanto tiempo como el primer disco en hacer un álbum. Porque las canciones que sacamos en nuestro primer disco son canciones que habíamos escrito en toda nuestra vida. Pero entonces se hicieron en inglés y luego... Las volvimos a escribir en español. Pero no las escribimos como una traducción, sino que... No todas. Capturamos mucho de la esencia y las volvimos a escribir. Porque ya estamos en otra etapa de nuestra vida y en otro lugar. Y sentimos que eran canciones atemporales, al menos para nosotros. Dijimos, esta canción sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando. Se sigue sintiendo ahí y sentimos que a lo largo de nuestra carrera hemos tratado de cantar canciones y compartir con ustedes las canciones que escribimos. Que sentimos que romperán la barrera de la edad, del género, del tiempo. Y sentimos que estas canciones habían tenido ese efecto y las escribimos en español y de repente, o sea, no las tradujimos, las reescribimos en español y de pronto tuvieron... Así nos pasó con Ecos de Amor. La escribimos primero en inglés y la dimos a conocer... Igual dueles. En como Ecos de Amor y terminó siendo nominada como Canción del Año en los Grammys. En castellano, claro. Pero ¿sabes qué fue lo bonito? Que cuando nosotros estábamos escribiendo el año antepasado en videollamada, hicimos las canciones las más nuevas antes. Y dijimos, oye, suena como que pertenecen a esta misma camada tal y tal canción. Bueno, revisitémoslas ya desde quienes somos hoy, porque somos casi 10 años más grandes. ¿Sabes? Y le dimos un giro completamente distinto y clichés. La verdad es de mis discos favoritos. No por ser el más reciente, pero porque es como el que más nos representa ahorita en esencia. Y es el disco que yo creo que más suena a las influencias de la música que a Jesse y a mí nos trajo hoy en día a ser este criterio musical que tenemos. Por eso tomamos como nombre del disco. Digo, este es un cliché también de Jesse Joy. Siempre tomamos una canción que sentimos que tiene como ese peso sentimental, emocional, de llevar el nombre del disco. Y dijimos, ok, si el concepto del disco es enseñar un poco musicalmente también lo que ha sido la historia de Jesse Joy musical, las influencias de Jesse Joy de cada uno. Entonces, es un cliché de nosotros. Entonces, clichés nos hacía sentido que fuera... Porque hay clichés tanto buenos como malos, ¿no? Y dijimos, pues es un cliché de Jesse Joy, el disco se llama clichés. Sí, sí, sí. Me hace todo el sentido del mundo ahora. Hay canciones que trascienden y hay canciones que son espectaculares, pero que no tienen esa misma suerte por diferentes... Claro, sí, con algún factor que no. Sí, que es ajeno. Que no está en tus manos, ni las nuestras. Que es ajeno a ustedes. Pero la obra artística en sí misma, o incluso con el paso del tiempo... Sí, hay canciones que hasta después, años después. Ajá, prenden mucho después, justo eso. En el caso de Jesse Joy hay unas que ya están, unas que están en camino, unas que todavía no nacen, pero que va a suceder. Pero no hablemos de canciones, hablemos del concepto de Jesse Joy, el concepto artístico, los creadores de todas estas obras. Están en un nivel, yo creo que en el punto más alto de su carrera al día de hoy. Pero es apenas abrir la puerta a todo eso que viene. Un poco quiero que exploremos para allá. Porque debe haber una estrategia. Porque tiene que haber un sentido y un propósito de a dónde vamos. No nada más saber si suena el teléfono, vamos y cantamos, y si no, no. Claro. Si no, hacia dónde va Jesse Joy. El idioma puede llegar a ser una limitante para Jesse Joy en algún punto de lo que ha hecho. Sé que son súper bilingües, ¿verdad? Pero es más, me gusta mucho cómo dices tu nombre, tú. Sí, Joy. Cuando dice Jesse Joy, tiene una no sé qué, qué sé yo. Jirililla. Cuando estuvimos de gira promocional en el Reino Unido, nos dimos cuenta que se volvieron locos cuando cantamos en español, ¿no? Ellos estaban, están acostumbrados a escuchar en su idioma y aunque podemos cantar, pues, de manera fluida en los dos idiomas. Se hablan mejor inglés que ellos, pero... No, 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 no. Fue lindo ver esa reacción de cómo les gustó cuando cantábamos en español y sentimos que el idioma no es una limitante. Y con respecto a la pregunta de hacia dónde vamos, ¿ubicas el espacio sideral? Eso nos lo propusimos desde el principio de nuestra carrera. Ser felices en el camino y todavía el camino es largo para el espacio sideral. Seguimos aprendiendo, seguimos tratando de mejorar la fórmula. La fórmula es mi hermana y yo escribiendo para Jesse Joy juntos, haciéndolo de Jesse Joy. Hacemos cosas aparte, sí, pues, también somos individuos. No solo somos un muégano que conocen como Jesse Joy. O sea, Jesse Joy es un colectivo de dos hermanos que sin uno y el otro podemos hacer cosas increíbles, pero nunca va a sonar a Jesse Joy. ¿Tú qué instrumentos tocas, Jesse? Toco batería, bajo, piano, órgano, guitarra eléctrica, acústica, algunos sintetizadores y percusiones también. Sí, eso obviamente nos da una fotografía muy importante de quiénes son, pero el tema es ahora para ti, ¿para dónde van? ¿Cuáles son los alcances? Mira, hace ratito antes de entrar al aire, estábamos hablando de cómo se pasa el tiempo, ¿no? Y que ves a tus hijos y que tu hija la chiquita tiene 16, ¿no? Y que me dices, por más que te lo dicen hasta que no lo ves, no lo sientes, ¿no? Yo lo veo con mis chiquitos. El otro día estábamos buscando fotos de Noah, mi nena, cuando tenía la edad de Nur, que tiene un año nueve meses más, menos que ella, ¿no? Y cuando vimos las fotos de mi chiquita de tres años, de más bebé, nos soltamos a llorar diciendo, esta chiquita ya no existe, es una nena, ¿no? Más grande. Entonces, combinándolo con que podemos lograr hacer algo que nos hace felices, que podamos dedicar nuestra vida a crear, porque somos creadores, ¿no? En ocasiones le digo a mi esposa que de pronto me da miedo no tener una idea, o sea, ¿qué miedo no tener una idea? Porque cuando nosotros nos sentamos a escribir o a crear, todo nace de una idea. Y se muere de la risa y me dice, tú no te tienes que preocupar de eso, eso siempre va a llegar. Y cuando pienso en el futuro, ahora que ya tengo a mis bebés y a mi esposa y mi familia, algo que platicábamos Jess y yo hace un par de años y que lo hablamos mucho en pandemia hacia el futuro de Jess y Joy, y fue, nuestra familia está creciendo, nuestros hijos y nuestras hijas requieren de que estemos presentes, de que estemos con ellos y la fortuna de poder estar compartiendo estos dos años que acaban de pasar fue algo que yo voy a tesorar toda la vida. Y lo que nos propusimos hacer de aquí en adelante es, vamos a hacer lo que valga la pena el tiempo que vamos a estar lejos de nuestra familia, porque ya tenemos la bendición y la fortuna de hacer lo que amamos hacer. Hemos tenido una carrera muy fructífera, con mucho éxito que nos ha dado de comer, que nos ha puesto un techo sobre nuestra cabeza, pero con eso dicho, que sepan que a cada ciudad que vamos, a cada país que vamos, a cada avión que nos subimos, a cada camión que tocamos, que nos subimos para ir a tocarles, perdón, y a cantarles, es porque le tenemos esa importancia de estar lejos de nuestra familia y estar cerca de ustedes. Nos hemos hecho a lo mejor un poquito más selectivos, pero creo que tenemos... Eso importa mucho. Yo creo que tenemos, estamos en un punto en el que lo podemos hacer y lo hacemos con mucho amor y con muchísimo respeto, porque los límites también son sanos y nos los estamos poniendo primeramente a nosotros. Mira, acabo de encontrarme un audio. A ver, espérame, ay, 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 no, no me hagas esto. Tengo tanto tiempo ya este año sin ver a mi esposa y a mis hijos y me duele mucho. Los extraño mucho y trato lo más que se puede estar con ellos, pero... ¿Tu carrera? La carrera absorbe. ¿Estás destruyendo la vida familiar? No destruyendo, pero... ¿Tu relación con él? Pero no hay una estabilidad emocional absoluta porque pues no nos vemos. No es lo mismo el teléfono que la imagen en vivo del padre, por ejemplo, para Pepito, que ya me necesita tanto. Actualmente ha cambiado las faldas de la madre por la imagen del varón y necesito no estar ahí. Cuando me encontré eso en TikTok me vino un estremecimiento tal. Yo con José tuve un cariño y una relación y una cercanía preciosa, pero cuando ves hacia atrás toda esa historia y oyes hablar de Pepito y ahora ves a Pepito y la cara desencajada. Es que ustedes escucharon solamente el audio, la cara desencajada de José te dice mucho. El equilibrio es la clave del éxito. Justo la película que te comenté antes de entrar al aire, una película de hace muchos años, se llama Hook, el regreso del capitán Garfio. Hay un momento que le está diciendo... Garfio, yo no me acordaba. Hay un momento que la esposa le dice a Robin Williams, que estaba constantemente con el trabajo y todo, y dice, atienda a tus hijos, te necesitan, solo va a ser unos años que quieren jugar contigo y ya después tú vas a estar buscando a ellos para que te... Te regalan un minutito de ese tiempo, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento. Yo estaba así viendo la película, a ver, reando y sobre todo mi hija, la mayor, acaba de cumplir dieciocho años y veo a la chiquita. Dieciocho. Que cumple diez, cumple diez años en un mes y digo, o sea, no quiero perder ningún momento ahorita ya. Sí. Que es parte de los, de las cosas buenas que la pandemia creo que también dejó. Nos puso en perspectiva a todos. Pausa y pon atención a lo que realmente importa. Hace, hace muchos años. Yo estuve evaluando si, a ver, espero que no suene a ningún tipo de frivolidad. Lo digo en el, en el sentido muy positivo de la expresión del tiempo que se pasa. Si iba a comprar un departamento en Acapulco, no lo iba a hacer y entonces dudaba. Y yo decía, pero para qué amarrarme tal. Y me dijo mi esposa entonces, si no es ahorita que los niños están chiquitos, entonces ¿cuándo? ¿Para qué no? Claro. O sea, esa fue la clave que me hizo, este, como replantearme muchísimas cosas. Y fue una filosofía que digamos me acompañará durante mucho tiempo. Porque ahorita organizar una vacación de verano. No, no. Con chicos de veintiuno, de diecisiete y de dieciséis, pero con dos novias, pero con planes. Y con agendas y escuelas y tal. Y uno ya que está trabajando, es complicado. Pero bueno, entonces regresemos. Jessy y Joy van a estar nuevamente en el Auditorio Nacional el día 12 de noviembre. Así es. Estamos muy emocionados porque, pues en base a todo lo que hemos estado hablando ahorita. Pero es que después de lo que se vio en ese show que dieron, era obvio que venía el anuncio. Muchas gracias. Entonces, honestamente sí. Es que, ¿sabes? Fue tan emotivo el regreso a los escenarios para nosotros, tan de golpe. Porque aparte de eso, habíamos esperado en sacar música. Entonces, luego sacamos un disco que se llama Aire, en plena pandemia, que no tuvimos oportunidad de llevar de gira. Y de pronto tenemos dos discos en las manos que queremos compartir con la gente, más todas las canciones que la gente ya se conoce. Y la verdad, o sea, es que no sé cómo más describir el concierto porque sí es una experiencia muy bonita. Tú que la viviste, ¿lo puedes decir? Lo puedo decir. ¿Sabes? Nos pasó hace poquito en Estados Unidos que entró un chico y se pidió una foto y le dijimos, oye, ¿no vienes con alguien más? ¿Quieres que nos tomemos una foto todos juntos? No, vengo manejando, no sé dónde, me viene yo solo y nada más mi sueño era conocerlos. Perfecto. Durante el concierto lo ubiqué entre la gente y lo vi abrazado de como cuatro personas que ya se ve aquí y dije, no, ya son sus mejores amigos de por vida. La verdad es muy bonito. Hay una energía muy bonita que tendremos la oportunidad de replicar y mejorar este 12 de noviembre en la Auditorio Nacional. Sí, y la verdad es que las palabras dejan corta la experiencia. Gracias. Es una experiencia sublime de muchas y muchas y muchas canciones que ustedes conocen y que han formado parte, obviamente, de su vida, pero que tocan el alma. Tienen esta magia que no la logra cualquiera. Gracias. Y es que no tiene que ver con que haya unos mejores que otros. Es que lo que hace Jessy Joy no lo hace nadie. Eso sí, no lo, de verdad no lo puede conseguir nadie en un escenario. Muchas, muchas gracias. Así es que muy buena producción, un audio espectacular. Bueno, la familia estaba en la fiesta de Jessy Joy. No, 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 estaban gozando. A mí me dio, esto a lo mejor no lo sabes y dije, sí, híjole, qué pena con, con Joyce y se entendí. Mira, me pongo. ¡No, cuéntame! Se acerca a su, se acerca a tu suegra a saludarme, que es divina. Sí, mi Leti, te amo. Mariano, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Oye, pues aquí, qué contento, qué padre que viniste. Sí, 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 estoy muy emocionado. Ya te vio, tu esposa, este, ya te vio. Le digo, este, no, no nos hemos saludado, vengo yo. Ahorita te la traigo. No, yo no. No, 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 por favor, entonces va por Diana y a mí me, me, pues me dio una pena enorme con ella y entonces pobre ahí la trae de la mano y mira aquí está Mariano. Saluda. Dile ahora. Saluda, dile, buenas noches al señor. Dile hola al señor, ¿no? Qué risa. Ahí empezó todo, la gente feliz, este, vayan, por favor vayan al auditorio, se los pido. Estamos a 3, 2, 1 de Siri, si no les devuelvo el importe de su boleto. Totalmente. Bueno, estoy, ¿ustedes pa' qué los ayudan? No, yo sin duda. Muchas gracias. No, qué lindo. Qué bonitas palabras. Y luego esta canción, que ya se fue al cielo, no la puede bajar nadie. Ay. Gracias a Dios, me imagino que sí les van pasando. Pues ya, ahora sí, una vez que está en la nube ya no la podemos bajar, ¿no? Ya se fue en la nube. En la nube, claro, ya existe para todos, ¿no? En la nube. Ya está en todos lados, ¿no? Muchas gracias. Es nuestro sencillo más reciente, se llama Imagina. Viene, viene más música ahorita en el inter, de, de este, de este capítulo de clichés de Jessie Joy. Y muy contentos con la, con la reacción de la canción. Nos acaban de avisar hoy, hoy en la mañana, que la canción lleva ya tres semanas, número uno en consecutivas, consecutivas en radio, en nuestro país. Y la verdad nos, nos da mucho gusto que, que sea principalmente en nuestro país. A mí me saca a oír los dos lados de la historia. Sí. Al fin que ya no estamos al aire, ya se lo puedo decir, pero entonces, oigo la parte de… ¿Ya nos vamos al aire? Ok, qué bueno que me dices. Muy bien. Ya vamos por la tercera semana, en primer lugar, estamos súper contentos, ta, ta, ta. Y el otro lado, pinche Jessie Joy, no se baja, sigue en el primer lugar. Ya es el que sigue, que sigue. Ya que den chances. Sí lo he escuchado, eh. Sí lo he escuchado, me ha pasado. Y a veces, a veces es en los peores lugares porque a lo mejor es un compañero o algún este… Colega. Acá no es el mala onda, eh. No, 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 nos ha pasado con algún colega Con colegues Que no Que nunca sabes a quién tienes al lado ¿Qué tal? Y así de, ya que le den chance a alguien más Y así de, dude Exacto Uno aquí nada más está haciendo Lo que quiere hacer y pasándola Ese tipo de chances se ganan, ¿no? Sí Mira, lo dijo Mariano hace rato Hay veces que la música No es que sea buena o sea mala Hay circunstancias, hay muchas cosas Que pasan alrededor que lo logran Hemos sido muy afortunados, hemos tenido mucha suerte Pero también saben que Si nos buscan y no estamos con nuestra familia No estamos Picándonos la nariz Hay mucho trabajo Y le ponemos mucha Mucha atención al detalle de cada cosa que hacemos Como Jess y Joy O sea El detalle está en los detalles En la suma de detalles positivos Como podría ser un detalle negativo, ¿no? Si la canción desde que le hicimos El coro no se siente Igual de fuerte que el verso O no se siente El verso está más fuerte que el coro Y de repente A la hora que entramos al estudio Una cosa estaba desafinada Un instrumento O la voz Ya va una suma de un montón de detalles negativos Y tendrás un gran negativo al final sumado Oye, uno de mis hijos me pregunta siempre mil cosas de ti Y le digo, pues no, no sé ¿Por qué? Te voy a decir ¿Por qué? Porque juegas Videojuegos Con el chicharito Este... Warzone Warzone Y que te llevas con el chicharito Y preguntan Dije, no, yo qué le hago chicharito Ni qué chicharito Puro ejote acá Le gusta Warzone Le gusta Warzone Sí, se clava cañón Y una vez que estaban ustedes jugando Porque ya mide los tiempos De... Yo no lo he jugado No lo entiendo bien Pero... Ni yo Hay un punto en donde ya Este... Como que hace cuenta Uno de ustedes jugadores Ya puede empezar a leer comentarios, ¿no? Entonces él ya calcula dónde Y le leyó Y le contestó algo El chicharito Ah, qué mal Más feliz Lo corrí de la casa, evidentemente No, pero es correcto No, pero muy bien ¿Sigues jugando? Sí, sigo jugando Sí, es uno de mis varios escapes Me encanta el básquetbol Me encantan los videojuegos Y cuando no estoy trabajando O estoy con mi familia O haciendo ejercicio Estoy o jugando básquetbol O echando el videojuego Muy bien Pues la vida se pasa rápido La entrevista se pasa rápido también No Nos estaremos viendo mucho antes De lo que todos nos podemos imaginar Así es Y solamente les quiero decir Gracias por esa música hermosa que hacen Gracias a ti por escuchar Gracias por tu buena onda Siempre tienen aquí un aliado Y una casa Y un amigo Y a muchos amigos que los admiramos Gracias, Mariano Sabes que te queremos mucho Yo también Yo también a ustedes De corazón Y pues simplemente les deseo Todo el éxito que tienen Todo el éxito que les merecen Gracias Multiplicado Con ese punto de equilibrio básico Que es el de su familia Que es el centro Gracias a ti Es lo que le da sentido a todos A todos Muchas felicidades Muchas gracias Nos vemos en el Auditorio Nacional Así es Para el 12 de noviembre Y seguimos de gira también Por toda la República Mexicana ¿De veras qué más? ¿De aquí para dónde? Mañana vamos a estar en Chiapas La próxima semana estamos en Durango Vamos a estar también en Pachuca De esta semana a la que sigue Vamos a estar en Tijuana Vamos a estar en Arena Monterrey En la Arena Monterrey Pueden visitar el Instagram De jessijoy Arroba jessijoy O bueno también Twitter Yo vi como dice joy así como Jessijoy Es que es una jota No es una y Es como una presentación Así es los MTV Jessijoy Exacto Sí Muy anglish Muy anglish No, no Nada más es Enjoy Pero pueden checar ahí Todas las fechas Para que nos puedan acompañar Y podamos Soltarnos el pelo Y cantar juntos un rato Y si es complicadona La logística de estarse moviendo O no La verdad No Para ustedes Movernos a ustedes Con la familia es más Eso sí Con la familia es complicada Pero estarnos moviendo Todo depende del lugar A donde vamos Bueno es que a lo mejor Perdón Pregunta Cuando te mueves con la familia Ya ahora sí que corre Por tu cuenta Desde la carriola Es un río No, no, no Cuando te mueven como artista Tú te dejas mover Es que es muy fácil Movernos Más cuando vamos Como de una sola noche Y llevamos ya varios años Haciendo Entonces Somos muy prácticos O tratamos de ser muy prácticos Sabemos el sistema Y es ok Si quieres dormir más horas Más compacto Esto tal tal Pero viene la familia Y No viajar con la familia Uno tiene la preocupación De que estén cómodos Que estén bien Y es como Vamos a vivir de nómadas Tantos días Más la edad Vámonos Más la edad Las logísticas Para nosotros Creo que no son complicadas O sea Lo que lo complica Es el lugar a donde vamos Y cuánto tiempo tardas en llegar Si se llega antes Y cuánto tiempo pasamos lejos de la familia En el caso que no vinieran Una vez que llegan al lugar ¿Qué es lo más importante? Comer Comer Bien Estamos en el mismo equipo Después Después es arreglarnos para el concierto Y ya cuando es el concierto Ya es este Lo más complicado Es desmaquillarme Y vocalizar Y estas cosas No, todo eso está incluido En la arreglada O sea, cuando nos estamos preparando Para cantar Es tener el tiempo contado Para los compromisos Que se tienen que hacer Ciertas fotos Prepararnos antes Tener que calentar Que la garganta esté lista Eso es de Ah O es cantar canción No, no, no Es tal cual lo hiciste ahorita tú Son diferentes ejercicios vocales En diferentes escalas Va subiendo, bajando Subiendo, bajando Para que una vez que yo ya llegue arriba Es como si Una persona que hace pesas Tiene que calentar y estirar antes Para empezar de poco peso Para no llegar a desgarrarse Porque es un músculo Son unos ejercicios De vocalización Que le dio Nuestro querido Juan Luis Guerra Me compartió su Sí Y son ejercicios vocales En exclusiva Jessly Joy Como 20 minutos Como 20 minutos De preparar la garganta Para que cuando yo ya suba Yo no caliente Durante el concierto Sino ya desde la primer canción Suba así Como Puede brincar como trampolín Claro Al final las curas vocales Son un músculo Hay que calentarlo Y estirar y todo Y cuando alguien canta Canta, canta, canta Profesionalmente Y hace giras Y cobra por hacer esas giras Canta en su casa Todos los días A todas horas No me para la boca Lo peor es cuando canta algo Que no nos guste tanto Se nos pega de todos No cantes eso Joy por favor Cuando vivía en casa De mis papás Estábamos más chiquitos Decían que yo tenía el poder De hacer cualquier cosa Un hit Entonces yo podía cantar La cosa más desagradable Y era por favor ya para Ya no me lo puedo sacar De la cabeza Pero ahora es diferente Porque ahora en casa Se canta mucho Baby Shark Exacto Se las regalo Para el resto del día Baby Shark Las traen ahora ustedes Chicos Baby Shark Te hubiéramos odiado Si hubieras dicho Bebito Fiu Fiu Todavía no me la sé No, no, no No voy a llegar ahí ¿Sabes la historia? No Déjenme con mi Baby Shark No Déjame Te digo la historia Sin cantarte la canción No Déjame con mi Baby Shark Porque me vas a meter una curiosidad Para buscarlo No quiero No te va a servir No le va a servir No me va a servir Pero no es tan pegajoso Como Nada es tan pegajoso Como Baby Shark Nada De acuerdo De acuerdo Nada Completamente de acuerdo Entonces cantamos muchas canciones infantiles Si ahorita les manejo Levisi El 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 Bueno pues Jesse Joy Amigos de siempre Desde su primera canción Su primera canción Baby Shark Ya estaba acá Yo hacía solamente el morning En esa época Evidentemente Y este Y pues todos los éxitos que han pasado Si han pasado Que increíble Que increíble Y las canas que no se nos ven No Bueno Ustedes no Yo por eso me afeito el coco Haces bien Hay canas Cachas No hay canas Te queda bien Y aparte la barba te viene perfecto Muchas gracias Está haciendo mucho ejercicio el muchacho Muchas gracias Sí intentamos Se ha puesto bastante Gracias Bastante forcachón Sí Me está poniendo al grado Que puede ir a las entrevistas sin camisa Y no sienta este Pudor Exacto Pero con desodorante Hay que aclarar Siempre Siempre Por si acaso Gracias a Jesse Joy Gracias a ti Mariano Gracias Te queremos Te queremos